hola a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal estamos en la montañita estamos en santa coloma y es un día muy especial hoy vamos a hacer el test de merrell eso quiere decir que los compañeros de olympic farnes que son los organizadores de la ratafía que es en noviembre carrerón que siempre está en el canal y este año no va a ser menos y hoy hacen un test de merrell viene un aparatito de merrell donde hay gente que nos explica cómo van no sé qué bueno hacen un poquito de posibilidad luego nos deja las bambas y las podemos probar durante una horita más o menos algo así por por la montaña hacemos grupos y vamos a entrenar y las probamos está muy bien porque merrell nunca la he probado y vamos a traer tanto como es el estante y como nos explican un poco mis sensaciones el entreno y luego haré una review final de las mtl long sky 2 creo que se llaman así las merrell long sky 2 luego lo decimos bien creo que va por ahí y nada este es un pequeño calentamiento venía un poco antes y nada vamos a nada hay muchísimo melato y una locura yo que sea asmático lo voy a notar un montón pero bueno es lo que toca y ya está pero ya veis es que no se ve nada solo a las nueve de la mañana pero bueno chicos me callo un mes y que empiece el vídeo vamos están guapísimas pero guapísimas las long sky matrix lo que se llaman luego lo pondré exactamente porque ahora mismo no lo pone en ningún lado pero vamos que mira qué guapas están tío primeras impresiones mirad me he tenido que coger un 44 y medio estoy flipando yo tengo un 45 y medio yo tengo que cogerme 44 y medio de lo grande que tallan o sea flipáis es como un guante o sea es totalmente un guante o sea es súper finito y me extraña la parte de atrás que coge un poco así raro no diferente y tengo que tengo que probarlo bien son sola vibra y hay que mirarlo bien esto pero pinta muy bien pinta súper ligero y es para larga vamos a ver qué distancia vamos a ver qué tal y hemos empezado vamos estamos subiendo en su vida esto agarra que te vuelves loco que te vuelves loco agarra pasada tío qué locura va muy bien vamos a ver qué tal lo que son muy ligeras son muy ligeras vamos a ver qué tal se comportan en bajada poquita estructura pero hay gente que dice que van muy bien vamos a probar hace una calor y una humedad que te vuelves loco aquí vaya pasada tío somos dos grupitos uno que va un poquito más a idea y el otro más tranquilo vamos para el castillo lo último que vemos que alguien se haga el año no ya puede pasar puede pasar vamos a ver ya en son dos alex vamos a tirar el formel ahí hay demasiado animal suelto por aquí eh en mi canal nunca había sido tanto animal suelto nunca en la vida en la vida que pasaba llegamos al castillo de familia chicos vamos el compuesto matrix que tiene el ape es para flipar tiene una parte más dura pero compuesto este matiz de aquí es para flipar en serio lo digo estas son las mt le long sky 2 matrix pero ese material es repele un poquito el agua no es gorotex pero repele un poco la sudor y la verdad que es una maravilla se notan muy ligeras y se nota muy si tú tocas notas el tacto no se mola muchísimo mola mucho ahora vamos a hacer la bajada y a ver qué tal y empezamos a bajar vamos ojo vale ahora cuando volvamos a bajar que tecnicos un rato esto tranqui tranqui si yo baño con la cámara vamos esta parte es un poco técnica vamos a probar bien las bombas así que a veces vamos a ver qué tal sí mucho la bajada tampoco me puedo flipar mucho porque bueno vamos tranquilos que tampoco vamos a tope pero se pone tranquilo un poco y claro como entendéis no puedo tampoco fliparme no conozco la vamos vamos para abajo ya ruta rápida vertical subiendo y vertical bajando básicamente pero bueno probarla simplemente y de momento sensaciones increíbles no sé exactamente el precio pero increíble a qué vistas qué vistas más guapas tío voy a dejar la cámara que me voy a matar y encima lo voy a grabar pues bien familia hasta aquí el vídeo de las primeras impresiones y probando las mt le long sky 2 muy buena bamba bamba muy ligera sorprendido la verdad ha sorprendido sinceramente porque son muy ligeras son para la distancia y se sienten súper súper reactivas muy rápidas el taco es vibran taco vibran mega y tampoco muy bueno taco que agarra un montón y había piedra mojada y se quedaba bastante pegado algún resbalón que otro pero es que estaba muy mojada la piedra y lógicamente milagrosa lourdes no y nada luego haré una review en otro vídeo donde haré exactamente review parte por parte lo que más parecido pero en definitiva veo muy buena bamba veo que tienen con materiales muy buenos muy pros y la verdad que eso le da un plus siempre decimos que las bambas son caras pero es que esta bamba lo vale porque tiene partes muy buenas y nada vamos a ver cómo cómo va no no sé si me voy a comprar o qué pero bueno las primeras impresiones han sido muy buenas y al fin y al cabo es lo necesario bueno espero que os haya gustado este test que hayáis disfrutado y próximamente tendréis la review completa de las ambas vamos